¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 aquí en Noticias del Congreso. César Aldama, buenas noches. Erick Grote, muy buenas noches. ¿Comenzamos con toda la información? ¿Te parece bien? De una vez, ¿no? Vámonos directamente. Vamos a iniciar. Mire, esto es luego de que la mesa directiva del Senado recibiera de parte del titular del Ejecutivo Federal la aceptación de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el documento fue turnado directamente a la Comisión de Justicia. Fue este martes que la Comisión de Justicia, en reunión extraordinaria, analizó el dictamen sobre la renuncia del ministro Arturo Saldívar. La presidenta de la comisión, la senadora Olga Sánchez Cordero, se refirió al asunto. Que no se puede obligar a un individuo para que permanezca un cargo público aún en contra de su voluntad, en virtud de que al obligarse que se mantenga en el cargo, se propiciaría y generaría un ambiente en el que se verían seriamente afectados los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al servicio público, especialmente en el ámbito jurisdiccional.